Así es, contenta, ya pues faltan pocos días para irnos y pues estamos entrenando muy bien, ya la selección está completa y pues listos afinando detalles nada más para lo que es el mundial más importante de este ciclo olímpico. Pues básicamente de técnica, porque la fuerza ya la trabajamos y estamos buscando mejorar la marca y nada, entrenando duro. Pues espero superar las que las que tuve en los Juegos Panamericanos, que fueron solo dos kilos de la mejor marca, entonces este año voy a cerrar el año buscando por lo menos 120 de arranque y 145 de envión. Yo creo que eso es imposible evitarlo, ¿no? El nerviosismo de la competencia, cada una tiene vida propia, tiene diferentes matices. A pesar de que esta es mi séptima participación en un campeonato mundial, pues estoy más que nerviosa con muchas ganas, con muchas ganas. Hay algo que me quedó pendiente de los Juegos Panamericanos y yo creo que esta es una muy buena oportunidad. Aparte de que hay que ir a poner al equipo mexicano lo mejor ubicado posible para conseguir esas plazas, que es el trabajo que hemos venido haciendo durante los años anteriores. Empecé en el año 2009 en Corea, 2010 Turquía, 2011 París, en 2012 fue el año olímpico, no hay mundial, 2013 tuve el mundial de Polonia y la universidad mundial y en 2014 en Kazajastán.